Estamos reunidos con algunos concejales amigos y con funcionarios provinciales para ver la agenda en conjunto que tienen esas jurisdicciones y esas responsabilidades que tienen cada uno de estos funcionarios con el municipio, para ver cómo podemos profundizar algunos temas pendientes, poner en agenda otros que no lo están, y también acelerar algunos que están pedidos hace un tiempo. ¿Cuáles son pendientes? De todo, porque abarca desde las posibilidades de desarrollo productivo vinculado con algunos parques industriales que en el 2011 estaban un poco frenados, hasta cuestiones vinculadas con salud que hemos armado una agenda que ahora cuando la pasemos en limpio y bien también en la reunión, seguramente habrá un parte de la gente de prensa para decir todos los temas que se tocaron y cuáles trataremos de profundizar estos 15 días. ¿Es una agenda paralela o es la aposta de lo que estaba haciendo Bevilacqua? En realidad la agenda que me dejó Bevilacqua, el primer punto inicia el jueves 20, así que hoy no había agenda que me haya dejado Bevilacqua, es la agenda que siempre debió tener y debería seguir teniendo la Municipalidad de Blanca con temas que son para la ciudad, ni para una persona, ni para un funcionario, ni para un interino, ni para un gabinete, además para la ciudad que creo que tiene que estar en agenda y si hubiera estado en agenda desde hace 3 años, que es lo que yo considero, muchos temas que hoy preocupan como es el desempleo, la generación de empleo, no hubieran sobresaltado porque si uno hubiera estado trabajando, hubiera tenido respuestas previas o en todo caso hubiera estado noticiado con anterioridad. ¿Qué se puede hacer en 15 días? En primer lugar ponernos en agenda, en segundo lugar ver en qué estado están la parte que le compete al municipio, que es la principal porque tiene que ser la iniciadora y la que empuje estas cuestiones y el municipio no se preocupa por generar los ámbitos necesarios para que las empresas vengan, inviertan y generen puestos de empleo, nadie lo va a hacer o lograr municipios de otros lugares, no nosotros. Por lo tanto, primero ponernos en agenda, segundo ver en qué estado están, tercero tratar de profundizar las tareas que tiene que hacer el municipio en estos días y después seguir colaborando desde el lugar que nos toque a cada uno.